Muy bien, estamos en esta tarde en la Casa del Pueblo de Dios, donde vemos reunidas a un grupo que son las Mamis Especiales. Queremos, en este caso, bueno, Joana, vamos a arrancar con vos para que nos cuentes un poco, bueno, cómo están viviendo esta situación. Sabemos que es difícil para todos y, bueno, sabemos que siempre están trabajando, que siempre están realizando diferentes actividades. Contame un poco, bueno, cómo están los chicos, cómo están ustedes. Bueno, nada, la iniciativa empezó más que nada de Mamis. Es por una necesidad de acompañarse en todo lo que es la discapacidad y las dificultades que uno atraviesa más allá de la discapacidad, que tiene que ver más que nada con la burocracia institucional de las obras sociales, y que a veces uno padece más, más que la discapacidad en sí misma, todo lo que alrededor se genera. Y bueno, la idea del banco es un poco, a veces cuando las obras sociales tardan en gestionar, no sé, una silla o un andador o lo que sea, tener un banco regional, que es para varias ciudades, y nada, bueno, y surgió esto, ¿no? Y Elena después le da la idea y arranca. Elena, contame por qué surge y desde cuándo. El banco ortopédico surge desde un principio que se formó, me hace reír, que se formó el grupo. En realidad el grupo hace más o menos cuatro años que está formado y surge la idea de armar el banco ortopédico infantil. En realidad dentro de los objetivos que había estaba este proyecto. Y bueno, el hecho de la situación que estamos viviendo hizo que uno agilizar un poco el tema de armarlo hoy por hoy. Se arma con donación de gente de otras ciudades, por eso nosotros también decimos que el banco es regional, no es solamente para asalto. La donación de los equipos que están acá son de San Pedro, son de Recife, son de Capital. Y un poco lo que nosotros queríamos hacer y pedir a la comunidad en general, comunidad y ciudades vecinas también, es que quienes tengan equipos que no usen, sillas de ruedas, andadores, bipedestadores, derrotadores, balbas, lo puedan hacer llegar acá, que es donde va a funcionar la sede. Agradecer al padre Mingo Pisoni, que es quien nos ha cedido este lugar para que funcione el banco ortopédico y la sede de MAMIS también. Bueno, ¿cuál es la necesidad que hay? ¿Tienen más o menos idea de si todavía hay muchos chicos que necesitan del banco ortopédico? Sí. Hay pedido, por ejemplo, tenemos pedido un andador para un nenito de... para Lucas, Lucas Re... ¿Cómo es el apellido? Lucas Restoff. Bueno, tenemos pedido un andador para él, hicimos nosotros la difusión, pero hasta hoy por hoy ese andador no llegó. Y bueno, después tenemos pedido sillas de baño para un nenito de San Pedro, una silla de ruedas para un nene de Recife, bueno, esa silla se consiguió, la silla se consigue en San Pedro, nosotros la traemos a Salto y de Salto vienen los papás de este nene de Chacabuco a buscarla. Por eso es como que se amplió la red de trabajar con mamás de otras ciudades para poder ayudarnos entre todos. No, y otra cosa es que por ahí el tema del banco infantil es que los chicos van creciendo y muchos de la silla y todo eso la van dejando y les pueden servir a otro, a diferencia de lo de adultos. Y después aclarar que es totalmente gratuito y que cualquier mamá que tenga un chico con discapacidad también se pueda acercar, más que nada por ahí para recibir apoyo o para lo que sea. Bueno, esto es importante que ya dicen, ¿no? No tiene ningún costo. Digo, esto es una red solidaria donde alguien se solidariza con ustedes, trae algún equipamiento y ustedes lo hacen llegar a la familia que necesita. ¿En qué condiciones están los equipamientos? Porque también tenemos a los papás del grupo que son los que por ahí los reparan, los pintan, bueno, si hay que anexarle algo se le hace. O sea, está Hugo, que es el papá de Donato, está Hernán, que es el papá de Sofía, Adrián, que es el papá de Nacho. Ellos lo que se puede hacer lo reciclan y de todas maneras todo sirve, no importa en qué condiciones esté. Y también estamos armando el banco de medicamentos. Para el banco de medicamentos incorporamos a la doctora Cecilia Celoto, médica pediatra, a Lía Beliusia, que es kinesióloga, que es quien nos asesora al momento de también uno donar un equipamiento, porque a veces vos lo pedís y no sabés si realmente es lo que nosotros tenemos para ofrecerte. Bueno, la tenemos a Joa, psicóloga, que es el apoyo para nosotros, la contención para nosotros y para cualquier mamá que se quiera acercar al grupo. Y ahora se va a unir Vale Beltrán también, que es enfermera, por cualquier cosa, porque hay cosas que nosotras solas no podemos manejar. Así que bueno, quienes tengan medicamentos también los pueden hacer llegar. Nos pueden escribir a través de la página, bueno, en la página hay números de teléfono con quienes pueden comunicarse, con Susana, con Sheila, con Marcio Olives, con Jessica Martínez, con Joa, con parte de las chicas que están en el grupo. Bueno, impresionante. Vemos entonces lindas, buenas iniciativas, importantes. ¿Hay otro banco de este estilo en Salto o es el único? No, no. Hasta ahora, a nivel regional, es el único, como es que hay. Pero la idea nuestra es que podamos articular todos juntos, desde nosotros como mamis, escuela especial, consejo de discapacidad, tratar de articular todos y tirar todos para el mismo lugar. ¿Me entendés? Pero sí, la idea es que colaboren todos, porque la verdad que son muy necesarios, las mutuales tardan muchísimo, a veces no llegan directamente. Entonces sería lo ideal que colaboren, sí, porque hay muchas cosas que ya están en desuso y otros las pueden necesitar. Estaría bueno. Totalmente. Por ahora entonces, lo que vemos es lo que hay. ¿Qué cosas hacen falta? Necesitamos también que nos ayuden para acomodar acá el salón y una vitrina para poder poner los medicamentos. Eso sí, hay que hacerle... Nos prestaron el salón, estamos muy agradecidos, pero hay que hacerle muchos arreglos. ¿Qué pedidos específicos tienen ahora? Nosotros hicimos un pedido específico, bueno, de andadores, porque los andadores uno los puede adaptar por ahí. Lo nuestro es pediátrico. A ver, una cosa que vale aclarar es que el banco ortopédico está en Rotary para personas mayores y el nuestro es pediátrico, es sin costo alguno, y lo que nosotros hacemos es prestar las cosas en comodato. Cuando las obras sociales responden, por ejemplo, la mayoría de los pedidos son porque las obras sociales tienen el pedido de alguna manera parado y para no empeorar la calidad de vida de ese nene, uno lo que hace es prestarle esta silla de ruedas. Cuando la obra social responde, esa silla de ruedas vuelve a nosotros para poder prestársela a otro nene. Hoy por hoy, lo que también hablábamos con yo, nunca nos han pedido pañales, pero si alguien quiere donar pañales y de repente, porque vos ves que día a día no te podemos decir específico qué, porque todos los días los pedidos son diferentes. Nosotros, por ejemplo, hoy contamos con medicación para diabetes, que si bien la diabetes puede ser para una persona adulta, como hace un par de meses nos pidieron para un nenito, conseguimos insulina para ese nene, bueno, si alguien necesita, nosotros en realidad esta medicación tenemos que darla porque tiene vencimiento, no la podemos guardar, no la podemos tener acá porque están en heladeras, porque hay varias insulinas donadas, así que si alguien necesita nos puede escribir a través de la página. Eso sí, está para donar y lo tenemos. Y la necesidad hoy por hoy es andadores, bastones, bastones canadienses, valvas, derrotadores, son muchas las cosas que los nenes usan y piden. Y después medicamento, medicamento anticonvulsivo es carísimo, no hay realmente, nosotros de hecho trabajamos a veces con otras instituciones que nos piden porque no consiguen, esa es la idea, nosotros articular con otras instituciones, pero que las instituciones también articulen con nosotros, porque hay cosas que nosotras solas no las podemos hacer porque somos mamás. Nosotras, lo interesante es que por ahí alguna mamá se queda corta con las pastillas, y en el grupo pide, che, yo me quedé corta, entonces un amigo, bueno, te presto por una semana, después cuando vos tenés, me da. Y funciona así, digo, la cosa, uno dando y recibiendo. Pero porque si no es imposible, porque son medicaciones muy caras algunas y son tratamientos prolongados algunos, casi de por vida. Bueno, impresionante. Entonces, para pasar en limpio, digo, es un banco ortopédico donde se reciben donaciones para poder darles a otros, y es interesante esto también de que incorporan profesionales, o sea que articulando con el resto de las instituciones, pueden hacer un trabajo, podríamos decir, excelente, porque es la idea, ¿no? Articular con el resto. Así que los profesionales que quieran unirse, nada, teléfono nuestro lo tiene la mayoría del pueblo, así que nos pueden escribir, nos pueden escribir a través de la página, y estaría bueno que también se unan más profesionales para trabajar todos juntos, en equipo. Y nada, en resumen, elementos ortopédicos que nos sirvan, los pueden traer acá, de lunes a viernes de 9 a 12 está el capellán, nos pueden escribir a nosotras medicamentos, habíamos hecho una lista nosotros de medicamentos, que los más pedidos son risperidona, tegretol, bueno, carvamazepina, topiramato, ácido valproico, enjarabe, encomprimidos, risperidona, enjarabe, encomprimidos, nada, rufinamida, creo que es una medicación que también es muy cara, difícil de conseguir, luminaletas. La mayoría de los nenes toma esta medicación, los nenes neurológicos, la mayoría toma lo mismo, entonces como que nosotros lo que hacemos es prestar, y cuando tu obra social te responde, de alguna manera devolvernos para que nosotros podamos prestarle a otro. Es un estilo cadena de favores lo que hacemos. Totalmente. Bueno, mujeres, felicitaciones entonces por el trabajo que realizan, y bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos han brindado. Gracias a ustedes por ayudarnos a ayudar de alguna manera.